Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para tener un timbre en casa electrónico y personalizable de buen funcionamiento. Te vamos a enseñar los 7 mejores timbres inalámbricos de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Goviesp 720-13-11. Comenzamos fuerte con un timbre inalámbrico en un color blanco muy elegante que ofrece 36 diferentes tipos de melodías ideal para ser ubicado en la puerta principal de tu hogar. Este es un modelo que destaca por ser de los más resistentes a la intemperie ya que soporta tanto temperaturas extremas como golpes, caídas y además es impermeable gracias a su factor de protección IP66, por lo que podrás tenerlo igualmente aunque tu puerta real exterior. Por otro lado ofrece un rango alto de volumen, de hasta 100 decibelios, y al mismo tiempo cuenta con el modo silencioso adaptándose a todos los gustos y necesidades de los integrantes del hogar. Por si fuera poco, su precio es de los más reducidos del mercado con una calidad excelente, motivo por el cual es el más vendido de la actualidad. 10 de 10. El número 2, el L-Poustar SB122. Continuamos con un dispositivo con prestaciones y diseño muy modernos que se ilumina y suena simultáneamente cuando las visitas lo pulsan, cosa que llama bastante la atención. Asimismo, es un artículo extremadamente útil para cualquier hogar a la parque versátil, ya que es ideal tanto para casas pequeñas como casas grandes, de varias plantas y oficinas, locales comerciales, hospitales y muchos tipos más de establecimientos. Gracias a su potente tecnología, ofrece un alcance inalámbrico de hasta 1000 pies, lo que es equivalente a más de 300 metros. Además, cuenta con 5 niveles de volumen, 58 tonalidades para que escojas la que más te guste y viene con 3 receptores para que puedas colocarlos donde quieras y 2 transmisores por si tienes 2 entradas o por si se te estropea uno para tener el otro de repuesto. Sin lugar a dudas, de lo mejor que encontrarás en Amazon. El número 3, el Smart Tours Diciembre 21112. Si más que un sencillo timbre inalámbrico estás buscando un moderno intercomunicador electrónico para no sólo saber cuándo llaman a tu puerta, sino también poder hablar con los visitantes y abrir la puerta de manera remota, entonces este es el aparato que deberías comprar. Estamos hablando de un artículo que ofrece 4 niveles de volumen, 53 tonalidades distintas, que cuenta con un botón de timbre que se vuelve de color fluorescente por la noche y con el que podrás comunicarte verbalmente con el invitado, así como corroborar al 100% su identidad y asegurarte de que no intentan robarte. En cuanto a su instalación, debes saber que a pesar de ser un aparato con unas prestaciones tan buenas, montarlo es bastante sencillo y rápido. Tan sólo deberás conectar un par de cables, colocar las dos piezas que tiene este intercomunicador pegadas en la pared y listo. La seguridad de tu hogar se habrá multiplicado por 10. ¿A qué esperas para comprarlo? Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Vitibend B14N09B. Es el turno de un timbre inalámbrico que también funciona como un kit de seguridad que no sólo te servirá para que tus visitantes llamen a tu puerta, sino que además detectará cualquier movimiento de la puerta o ventana donde esté colocado, ya sea de apertura o de cierre, para después sonar y que tú te enteres. De esta manera, no actuará como un simple timbre, sino que además mejorará encarecidamente la seguridad de tu propiedad. En cuanto a sus funcionalidades como timbre, ofrece 58 diferentes tonos, bien en tanto el receptor como un sensor magnético el cual es escalable, ya que por cada receptor se pueden poner hasta 20 transmisores y a su vez cada transmisor admite nuevos receptores. Sencillamente, un modelo perfecto. El número 5, el Honeywell Home DC915S Serie 9. Si ya has entrado en este vídeo ha sido para encontrar un artículo que aumente la seguridad de tu hogar y no encontrarás mejores productos para ello que los de la marca Honeywell, una de las casas de fabricación más prestigiosas a escala mundial. Este modelo en concreto, cumple con todas las expectativas de esta marca. Por ejemplo, ofrece un volumen del timbre de hasta 90 decibelios, lo que se traduce en la posibilidad de escucharlo en un área de 100 metros, su alcance inalámbrico es de hasta 200 metros y su batería dura más de 5 años, por lo que tardarás en tener que cambiarla. Además, pondrá a tu disposición 11 tipos de melodías, 6 tipos de colores a seleccionar para que acompañen el tono y un modo de silencio para que en caso de que estés buscando una tranquilidad total ningún gracioso pueda molestarte pulsando a tu timbre. Por si fuera poco, las valoraciones de este modelo en Amazon son las mejores que encontrarás, ya que tiene más del 60% de sus valoraciones con 5 estrellas. Wow. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Arlo AD 1001 100 Pes. Entramos en la recta final del vídeo para ver este fabuloso timbre inalámbrico que podrás conectar a tu teléfono o tablet de tal forma que, cuando el visitante pulse el timbre tu smartphone se active y puedas saber al instante quién está llamando a la puerta y hablar a través del dispositivo. Por otro lado, también admite la posibilidad de incorporar una cámara inalámbrica para fortalecer el sistema de seguridad de tu casa u oficina, sin contar que es resistente tanto a temperaturas muy altas, como muy bajas, a cualquier golpe de algún vándalo o a las lluvias, por lo que es imposible que te lo rompan. ¿Hola? Además, no se tarda ni 10 minutos en montar este dispositivo, cosa que con otros modelos se suele tardar más de media hora. Pero si hay algo por lo que destaque este modelo, es que ofrece la posibilidad a tus visitantes de expresar breves mensajes de voz para explicar por qué han ido a tu hogar y qué querían. No encontrarás ningún timbre mejor que este, a excepción del siguiente. El número 7, el temezón de 10 pulgadas. Finalizamos esta lista con un timbre inteligente que no te dejará indiferente, un moderno mecanismo de intercomunicación con vídeo incluido que ha sido uno de los más recomendados durante este año por los expertos. Estamos hablando de un modelo que tiene unas funcionalidades muy útiles para cualquier hogar. Por ejemplo, cuando un visitante o invitado le dé al timbre, si lo has conectado, tu teléfono inteligente se activará, lo que te permitirá interactuar con la persona a través del intercomunicador tanto tiempo como lo desees y abrir la puerta de manera remota. Pero no solo destaca por eso, también lo hace por su monitor táctil de 10 pulgadas, por ser compatible tanto con interiores como exteriores, por tener una cámara tanto para día como para noche que te permitirá ver a los vándalos y por darte la posibilidad de añadir alarmas personalizadas. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado esta lista con un modelo mejor. Estos son los 7 mejores timbres inalámbricos de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.